Hola, vamos a hablar del disco, ¿cómo se llama Alberto? Bueno, vamos a hablar un poco de Dimensión Caribe, que es nuestro tercer disco Correcto, segundo LP Exacto, el primero fue un EP que convertimos en un LP Lo estiramos Y bueno, después viene América, se llama Reiniciando Transmisión, después viene América Supersonica Y este nuevo disco que se llama Dimensión Caribe Siempre dos palabras Reiniciando Transmisión, América Supersonica y Dimensión Caribe Ya no podemos dejar eso más nunca Hay que hacerlo Siempre, dos palabras en el disco Además que es como, tiene fuerza Es el primer LP de la banda hecho en México Correcto Exactamente, gracias México Hecho ya estando con Universal Music Exactamente Ya nosotros lo teníamos cuando llegamos a México Pero bueno, Dimensión Caribe es un disco en el que quisimos, digamos, englobar varios ritmos del Caribe, evidentemente Dentro de un solo disco y dentro de lo que es O'Kills como banda Entonces, bueno, es un disco que de verdad nos dimos como mucha libertad de experimentar y de meter elementos y géneros musicales que nunca habíamos tocado Como es el caso de Café con Chocolate, que es una bachata Como es el caso de Tú, que es un poquito más, que es un reggae Está el caso de La Noche Entera, que es un merengue, merengue, merengue Entonces creo que por ahí van los tiros No, Dimensión Caribe intenta, dentro de un universo lógico Que cuando vayan a un show en vivo de O'Kills van a entender como todo esto se entrelaza Dentro de un universo lógico, pues presentar, por decirlo de una forma, en el Caribe hay muchísimos ritmos y muchísima música Sobre todo muy de cada país, ¿no? De cada región, de cada partecita de... Autómaco De cada país Pero en Dimensión Caribe intentamos englobar los principales que son, bueno, como la salsa, el merengue También hay algo de dembow Reggaetó, bebé, reggaetó, chavata La bachata Hay un poco su chandino también También hay un poco de simbia Y también hay rock Porque en el Caribe, nosotros creemos, nosotros somos de Venezuela Y conocemos amigos de... Tenemos amigos de Puerto Rico, de Dominicana, ahí también Hay bandas de rock muy conocidas O sea, entonces Creo que Dimensión Caribe es eso O sea, es como... Pues sí Todo un universo del Caribe Con muchos géneros adentro De la mano de O'Kills Pues sí, es nuestra interpretación de los distintos ritmos que consideramos relevantes Porque lleva bajo lo que podemos hacer porque no tenemos ojo claramente Siempre... Porque es un formato rock Ajá, exacto Dos guitarras eléctricas bajo batería También es el primer disco que creo que tiene dos productores Bueno, no, pero... Cuatro ¿No? Porque está... Sí, tiene cuatro productores Está DJ Afro, Cheo, guitarista de Los Amigos Está Camilo Lara, del Instituto Mexicano del Sonido Está Juanes Está Tiny Entonces creo que son cuatro, ¿no? Sí, 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 sí Entonces, bueno... También es algo nuevo para nosotros Porque tuvimos que, ¿sabes? Como que aprender a lidiar con todas estas cosas Y es una experiencia súper grata Claro, y en Friendzone, Alberto inició la canción con otro productor más, ¿no? Ah, sí, de hecho, Friendzone Una canción que la letra la escribí y al principio la maqueta la trabajé con Derry Sánchez Que es un productor y es como un beatmaker venezolano Obviamente su fuerte es el reggaetón Y creo que fue una de las cosas más complicadas de este disco Creo que fue... Reggaetón tan natizado ¿Qué? De rego natizado ¿Qué? No, eso es una palabra De reggaetonizar Exacto Esa era la palabra, muchachos Y eso ni siquiera existe Esa palabra no existe Exacto O sea, la idea era sacar a Friendzone del reggaeton Y hacerla de O'Kills Que se escuchara más real Entonces creo que son cinco productores los que están aquí metidos en este disco De una forma indirecta Y directa también Y también tuvimos la suerte Y también es algo súper bonito para nosotros De grabar en varios estudios, ¿no? Correcto Uno de los temas que fue el que produjo Que produjeron Juanes y un poco Tiny Lo grabamos en Sonic Ranch En El Paso, Texas Increíble Es un estudio súper famoso a nivel mundial Para nosotros fue una gran experiencia Grabamos también una parte del disco O sea, las baterías sobre todo en Panoram Records Aquí en Ciudad de México Y las otras partes aquí en La Bestia Records Fueron varios estudios, varias ciudades Entonces eso también le da como esa cosa ecléctica al disco Muy buena comida en Sonic Ranch Esto escribe un cargo ¿Recuerdas? Bueno, ingeniero de grabación Leo Carmona Estuvo grabando el disco También estuvo Marc Carrion Que es el que trabaja con Camila Lara Estuvieron a cargo de eso Carlos Imperatori Carlos Imperatori Estuvo en la mezcla Carlos Imperatori También estuvo Orestes José Gómez en la percusión Armando Lobera en los coros Exactamente Lolita de Sola en los coros también Raquel Sofía en los coros Y el máster José Blanco José Blanco Epa José Juan Víctor también Belisario De Vino Versus También asistió en las grabaciones Y grabó un par de voces Me acuerdo en una grabación Y bueno, me imagino que un resto de personas Que de repente habrá estado en el estudio Habrá ayudado de alguna manera Indirectamente pero que también No, tal vez no son directamente en la música Pero ayudan a todo lo que pasa en ese momento Que probablemente si compran el disco original Físico Ahí van a ver Todos los nombres de todas las personas Que se pasaron por el estudio O sea, no es que las personas que llegaron Y se sentaron un minuto Están en el disco No O sea, personas que activamente Contribuyeron a la creación de Dimensión Caribe También, bueno, tuvimos como la suerte Y de contar con Marco Mares En La Vida en Pareja Fue el primer featuring de este disco El que, bueno, que se puso sobre la mesa Y pues afortunadamente fue una realidad Y también Melisa de Matiz También fue como muy bonito ver Porque para nosotros también fue un descubrimiento O sea, nosotros tenemos en México Unos cinco o seis años ya Y es tanta la música que hay en México Que desconocemos muchísimos proyectos Y cuando se nos presenta la oportunidad Y bueno, como la ventana para poder hacer algo con Melisa Que la voz en la canción de tú Y fue como, o sea, la cereza del pastel Fue como wow, perfecto Entonces creo que Son muchos nombres involucrados en este disco Pero creo que fue un equipo Un dream team, como le dicen Puro éxito No estoy segura Yo no quiero arruinar nuestra amistad Cualquier mujer sería afortunada de tenerte Es que me gustas como un amigo 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 ¡Gracias!